Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Te lo resumo así nomás, es un canal de crítica de cine que personalmente me gusta mucho. Todos nos lo pasamos genial viendo sus comentarios ingeniosos sobre películas y además a todos nos encantan los memes de su canal. Pero en esta ocasión toca darle unas cuantas nalgaditas, pues en uno de sus últimos vídeos, ¿Por qué el cine no tiene que ser políticamente correcto? Sus sesgos progres se antepusieron a la realidad, acusando a los que nos quejamos de la corrección política en el cine de ser unos ofendiditos que le tenemos miedo al cambio, cuando todos sabemos bien en este canal que los ofendiditos de verdad son los que quieren cambiar de raza, sexo u orientación a los personajes de las películas para así visibilizar a la minoría. Así que muy a mi pesar y como lo prometido es deuda, en este vídeo criticaremos este vídeo de Te lo resumo así nomás. ¡Adelante con la intro! Te lo resumo así nomás, comienza su vídeo acusando de oponerse a la inclusión a aquellos que se insistieron ofendidos porque Disney intentó hacer una sirenita negra, insinúa que es por racismo. Primer error, el personaje de la sirenita de Glen King es un personaje icónico, cuyo uno de sus rasgos identificativos es su cabello rojo. Forma parte del personaje, pero no solo eso, su aspecto es parte del personaje, el cambio es intencionado para visibilizar a los afroamericanos, a pesar de que hay menos pelirrojos que negros. Es forzado y no tiene nada que ver con personajes genéricos en el que no importan los caracteres identitarios del mismo para interpretarlo. No se trata de crear un personaje nuevo, tampoco, sino de sustituir a uno que ya existía. La imagen mental que nos viene a la cabeza cuando nos mencionan a Ariel es una sirena blanca y pelirroja. Este remake es una adaptación de la sirenita de Disney, con personajes icónicos como Ariel, Sebastián, Úrsula, Flounder o Tritón. No son los personajes del cuento original, son los personajes de Disney y en el remake son los mismos. Quiero decir que no es una adaptación de la sirenita de Hans Christian Andersen, el cuento original. De igual forma, no tendría sentido cambiar la raza a Aladín o a la Bella y de hecho no se hizo en los remakes. Esto es así porque aunque en el cuento original Aladín era chino, en la adaptación de Disney era árabe. En nuestra mente Aladín era así y no tendría sentido ver a un blanco interpretándolo. De todo esto, deducimos que la intención no es que da igual la raza del actor, sino que sí que importa, pero que la raza que sobra para los Social Justice Warriors es la blanca y faltan todas las demás. Puestos a cambiar los rasgos, podría haber sido Echenique quien interprete a Ariel y así, además de ser trans, sería menos capacitista dos por uno. Te lo resumo así nomás, acusa de ser ofendiditos a los que no apoyan la corrección política, citando ejemplos que no ofendieron de cambios de caracteres identitarios a personajes hablando de doble moral. Doble moral la de los progres, que se ofenden y boicotean películas cuando no son lo suficientemente inclusivas y que se victimizan y lloran cuando no les hacen caso. Hacen un bodrio inclusivo, con mal guión y moralista, que fracasa en taquilla, culpando a los hombres blancos de no pagar por ir a ver una peli en la que se le falta el respeto. Parece que te lo resumo así nomás, está recurriendo al viejo mecanismo de defensa de la proyección. El problema aquí no es si en una película X aparecen representadas mujeres o minorías raciales, sino que al ver una película sientes que algo no está bien, que ha sido forzado. Cuando los malos son hombres blancos y los buenos son de distintas minorías oprimidas, sientes que hay una agenda detrás, un interés espurio, un mensaje subliminal no demasiado sutil. Cuando los personajes de antaño tenían defectos a la par que virtudes, mostraban humanidad y cometían errores. Pero ahora, cualquier personaje minoritario como Rey o Capitana Marvel son literalmente perfectos, porque son de una minoría y punto. Es imposible sentirse identificados y no percibir la finalidad perversa de la película. Además, las películas moralistas nunca han funcionado. ¡Nunca! Nadie paga porque les sermoneen. No pagaron cuando se intentaron inculcar valores nacionalistas, cristianos o ultraconservadores. Y no funciona ahora, que se intenta inculcar el progresismo. Sientes que todo, desde el guión y los personajes hasta la trama, están diseñados para que el mensaje o la moraleja o la ideología calen. En segundo lugar, cabe recalcar lo que ya comenté. Nadie gastará su dinero, conseguido con esfuerzo, para ver cómo le exigen que revise sus privilegios o se generaliza sobre los caracteres identitarios que le representan. Para finalizar, los personajes que él cita, que no ofendieron, como Nick Fury o Aquaman, no se habían llevado al cine o si se hizo, no causaron un impacto a nivel social o cultural, porque no despertaron un interés en el público. De tal forma, que los que no son amantes del cómic, no tenían una imagen mental de cómo son estos personajes. De hecho, Aquaman era un personaje del que todos se reían y de los más caricaturizados, uno de los menos queridos del universo DC, dado que sus poderes no eran demasiado impresionantes comparado con los de otros héroes, hasta que fue interpretado por Jason Momoa. El caso de Kingpin es significativo. Los rasgos que definen a este personaje son varios. El primero que es grande, el segundo que es malo, el tercero que tiene liderazgo y el cuarto que es mafioso. Y el quinto que es calvo. La idea preconcebida que se tenía de la mafia en el siglo pasado estuvo vinculada a los irlandeses e italianos, ambos blancos. A día de hoy, el subconsciente no suele hacer imaginar afroamericanos. De esta forma, el actor, que interpreta a Kingpin en Daredevil, es creíble, porque nos lo podemos imaginar como líder de una organización criminal. Cumple con los rasgos y hace una buena interpretación del personaje. No está ahí para cumplir con una cuota racial. Además, en este caso concreto, no es perfecto. Y bueno, porque las minorías son perfectas y buenas. Y están mal, porque las oprimen. De hecho, es el villano. Además, el actor recuerda a Marcelus Wallace, jefe de la mafia en Pulp Fiction. Y esto no es casual. Pulp Fiction se convirtió en una peli de culto casi automáticamente después de su estreno en los 90. Y los clichés que estableció se dejan ver en el cine aún a día de hoy. Kingpin no es un personaje plano que está ahí para cumplir con una cuota de raza, sino que por el contrario, interpreta muy bien su papel. Por otra parte, Will Smith es un gran actor, que en el momento de interpretar Soy Leyenda y el resto de ejemplos que cita, era especialmente popular. Muy pocos vieron la película después de leer el libro, de tal forma que no sabían cómo era la portada del mismo. Que sea blanco o negro no es relevante para la obra. Y además, la película no tiene nada que ver con el libro. En el libro, el personaje es el monstruo para los mutantes, que no resiste la luz del sol. Y ven en el mismo una especie de ser demoníaco, capaz de resistir la luz porque eran fotosensibles. En la película, los mutantes son una especie de zombies que se rigen por instintos animales y están desprovistos de raciocinio. Simplemente, Will Smith era el actor de moda de aquella época. El ejemplo que cita de Wild Wild West es paradigmático, por ser una adaptación del film original al que hace alusión te lo resumo, al estilo rapero de los años 90. Will Smith era perfecto para ese papel. Además, rechazó otros muchos papeles para interpretar a Jim West, entre ellos a Neo de Matrix, cuyo personaje fue explícitamente diseñado para el propio Will Smith. Y como todos sabemos, a Neo lo terminó interpretando Keanu Reeves. Es curioso que también el personaje de Morfeo estuviera escrito para Val Kilmer y lo acabara interpretando Laurence Fishburne. ¿Os imagináis ahora a Neo negro y a Morfeo blanco? Todos esos ejemplos que, date lo resumo, no son ejemplos de políticamente incorrectos, son ejemplos de buenos actores cuyos papeles no se basan en los rasgos identitarios y que además están interpretando a personajes o bien nuevos o bien poco conocidos. En otros casos, como Aquiles de Netflix, por ejemplo, el personaje original sí que está vinculado a una raza, porque era un griego. Y en aquel entonces, los medios de transporte no eran tan eficaces como lo son ahora y no había penas subsaharianos en Europa. Además, las crónicas mitológicas especificaban en la Iliada que era de cabellos dorados, porque el oro se vinculaba a lo divino. Haberlo hecho negro solo reafirma que se ha hecho así para cumplir con una cuota. El resto de ejemplos que da, la naranja mecánica, Rambo o la jungla de cristal, no son ejemplos de corrección política, sino tratar de llegar a un público mayor, intentar adaptarlo a todos los públicos. Es impactante ver un abuso, los niños no podrán verlo, pero si además este abuso lo sufre una niña menor, serán muchos los que se irán con un mal sabor de boca y no recomendarán la película. En este caso, lo que opera no es una supuesta corrección política, en la que quienes ostentan la hegemonía y el poder no quieren ver a grupos oprimidos, sino la ética del mercado, donde una empresa intenta adaptar el servicio o el producto que da a un público mayor. El caso de la naranja mecánica es paradigmático, porque hubo quienes quedaron traumatizados de por vida después de verla. Es un absoluto disparate decir que lo que molesta es la inclusión. Aquí lo que te lo resumo así nomás, hace, es atribuir cualidades negativas a quienes no comparten sus ideas políticas, buscando manipular a sus suscriptores y generar en ellos una idea de que los que no apoyan la corrección política son misóginos, racistas y homófobos. Nadie se molesta cuando se crean personajes nuevos, que son femeninos, negros o del grupo que sea, sino cuando hay una agenda implantada de manera no tan sutil y se busca criminalizar a un grupo concreto o invisibilizarlo, mientras se le da un aura de bondad a los que supuestamente son oprimidos. Además, son presentados en una especie de lucha de clases, de forma maniquea y reduccionista. Los blancos varones heteros, malos, los negros, las mujeres y los LGBT, bueno. Esto busca ser ingeniería social y tratar de criminalizar colectivos y el creador del vídeo lo sabe, y se atreve a atribuir adjetivos peyorativos como el de ser intolerante a quienes tienen otra ideología. Otra cosa que hace, te lo resumo así nomás, es acusar de censores a quienes boicotean un producto no consumiéndolo, como si se tuviera la obligación de ir al cine a ver películas inclusivas. Boicotear un producto no tiene nada que ver con la censura, no puedes obligar a un ciudadano a consumir algo que no le gusta, lo que sí es liberticida y totalitario, es prohibir por ley la libertad de expresión por considerar que algo es ofensivo, cosa que sí sucede del otro lado. Una productora de cine es una empresa y como tal debe ser consciente de que si insulta a su público, éste no consumirá su producto, como ya le pasó a Gillette con su anuncio. Otra cosa que dice, te lo resumo así nomás, es que las redes sociales son responsables de que ahora la gente se ofenda con estos cambios porque antes no nos enterábamos, pero dando por sentado que eso solo pasa entre quienes no apoyan la corrección política. Respecto a los de las redes sociales, es cierto que a día de hoy es más fácil hacerse eco y organizarse, pero nuevamente, esto es usado por ambos bandos, como sucedió con el intento de boicot a Sonic por parte de las feministas para que se subieran las ventas de aves de presa o algo así, como vimos en mi vídeo anterior que os lo dejo por aquí. Te lo resumo si no vas, da una definición vaga y poco precisa del significado original de la corrección política. Para terminar, vinculándolo con Donald Trump. El origen del término corrección política tenía unas connotaciones concretas que han evolucionado hasta el día de hoy. Lo sedentario y conservador es pensar que una palabra es un ente inmutable con un significado invariable. Términos como patriarcado o bizarro han variado su significado también con el paso de los años, muchas veces de la mano de los progresistas, precisamente, o bueno, por adoptar anglicismo. En el caso de la corrección política, todos asumimos que su significado es el de un contenido que no ofenda a ninguna minoría supuestamente oprimida, al margen de la intención con la que fue acuñado o lo que significaba. ¿Has usado un término que excluye a las mujeres de una profesión? ¡Vamos a hacer bobitas! ¿Has dicho abiertos en masculino cuando las mujeres son igual de capaces de dar sermones? ¿Utilizas a propósito palabras que afirman tu ventaja como varón? ¡No, perdón, intenté acusarle de violar la buta! ¿Qué es que las italoamericanas valen menos? ¡Ay, Dios! Usas palabras que alienan a comunidades de personas que soportan prejuicios verbales como los tuyos a diario. A día de hoy no se considera políticamente correcto algo que no ofenda a los blancos porque se entiende que son parte de la hegemonía y que ostentan el poder. Debemos remontarnos a Gramsci. Él decía que para tener el poder político había que hacerse con la hegemonía, que eran los medios de comunicación, la educación y la iglesia. A día de hoy sería lo mismo. Los políticos han entendido que para gobernar deben tener los medios que los tienen, el cine, la educación, que también es suya, y la iglesia, para lo que han creado nuevas pseudo-religiones postmodernas. Usan la hegemonía para lograr que la gente les quiera votar, para cambiar de forma de pensar. Pensar que los medios y la educación están al servicio de mantener el poder de los blancos es estar completamente desconectado de la realidad. En Estados Unidos, desde donde nos llegan la mayoría de las películas, los asiáticos tienen un promedio, un poder adquisitivo mayor que los blancos. Y el anterior presidente era negro. Esto no tiene nada que ver, porque aunque tuviese un significado semántico detrás, políticamente correcto tiene ahora un significado diferente, que es la agenda política, que busca visibilizar a las minorías, no a través de una representación de la realidad, en la que hay todo tipo de personas, sino creando personajes planos que están ahí solamente para cumplir con una cuota, o bien cambiando de raza o convirtiendo a hombres en mujeres con personajes que ya existían, que eran canon, y que son destruidos e invisibilizados para satisfacer a los verdaderos ofendiditos, que son los progres. No veo a ningún conservador pidiendo que cambien personajes negros para hacerlos blancos, o que se conviertan en mujeres a hombres. Simplemente no nos gusta que toquen personajes de nuestra infancia, mientras que los progres sí que exigís que haya más mujeres y minorías, y cuando no las hay, tacháis a la película de poco inclusiva. Cuando porque en el casting ha gustado un actor blanco, que en los libros o en los cómics era negro, los progresistas no están conformes y hablan de whitewashing, de tal forma que lo que están proyectando los conservadores lo tienen exactamente igual en el otro lado, con la diferencia de que además piden que no hayan tantos blancos en el cine. Es más, cuando una película de sesgos progres no funciona, culpan a la sociedad por no ir a verla. Dime entonces cómo van a negar que haya una agenda detrás, si lo que les parece mal es que la gente no pague porque les sermoneen en el cine. Y no solo eso, estoy bastante segura de que si yo hiciese una adaptación de Mujercita con Hombre, narrando los problemas que un varón pudiera tener en la guerra de secesión, pero cargándola de reivindicaciones sociales, moralismo barato, sermones ultraconservadores y demás, seguramente no funcionarían taquilla, porque la gente no va al cine a ser adoctrinada, sino a pasárselo bien. Si yo fuese igual que los progres, culparía a la sociedad de intolerante y de inculta, incapaz de modo sarcasmo on, apreciar mi arte no apto para todos los paladares. Otro ejemplo es que cuando se parodian grupos minoritarios, como por ejemplo Apu en Los Simpsons, deben ser eliminados de la serie porque se consideran ofensivos. Pero no se dice nada de otros, como el propio Homer o Ned Flanders, que son dos estereotipos del americano blanco promedio. El primero un obeso negligente y el segundo un ultraconservador beato. En este caso, se pretende visibilizar, lo cual, irónicamente, implica invisibilizar, porque no lo olvidemos, los blancos son mayoría en Occidente. Sustituirlo no muestra la realidad demográfica, sino más bien un mundo hipermulticulturalizado que coincide con su percepción de un mundo ideal. En otras palabras, se puede visibilizar a estos grupos creando personajes nuevos, interpretados por estas personas, sí, pero sustituir a los que ya tenemos no se trata de eso, no se corresponde con la realidad y, además, es una limosna, es como un gesto de caridad, porque se trata de personajes cuyo papel gira en torno a su carácter identitario como si fueran discapacitados, como si no pudiésemos tener personajes buenos que no fuesen hombres blancos, ya los teníamos antes y no nos molestaba. La verdadera rebeldía no es ir contra dragones en el garaje como el patriarcado hetero blanco, sino hacer un humor inteligente que ofenda a todos por igual, tal y como lo hace Soul Park, Archer o la casa de los dibujos. Te lo resumo, si no más, habla de una trampa en la corrección política y que todos nos ofendemos por algo. Es cierto que lo ofensivo y lo que no lo es, es efectivamente subjetivo, pero justamente quienes están siempre censurando lo que les molesta, mientras buscan provocar a los demás intentando parecer irreverentes y rebeldes sin serlo, son precisamente los progres. Te lo resumo, si no más, menciona también que en las películas ganadoras de los Oscars hay pocos diálogos femeninos y que en teoría estos giran siempre en torno a los hombres, y toma como ejemplo películas de acción destinadas a un público típicamente masculino. Respecto a los diálogos donde hablan más los hombres que las mujeres, no tiene en cuenta que las películas más taquilleras suelen ser las de acción, que son preferiblemente consumidas por hombres, que buscan sentirse representados o identificados para meterse en el papel. Es lógico que para atraer a esta audiencia haya diálogos masculinos, cuando no es así como en el remake de Las Casas Fantasmas o en Los Ángeles de Charlie, son fracasos de taquilla. Y entonces culpan al heteropatriarcado, ya lo sabemos. En una película destinada a mujeres, como por ejemplo Barbie Rapunzel, hay más diálogo femenino, porque está destinada a las niñas. Y por cierto, estas películas siempre los intelectuales del cine las denostan, y dicen que perpetúan roles de género y no sé qué más. Pero es lo que las niñas quieren ver, con excepciones, claro está. Que hayan o no ganado un Oscar no hace que su target objetivo sea uno u otro. Si tomamos como ejemplo una película destinada a niñas o a mujeres, veremos que los hombres son el objeto de conquista o el galán de la mujer protagonista, y que está ahí como un premio, mientras que la mayor parte de la trama siempre se centra en la mujer. En Twitter, precisamente, quienes más lágrimas sueltan son los progres. Cambiar la raza de los personajes no es adaptar, es hacer ingeniería social, excepto si la raza del personaje, como hemos visto antes, no es importante para la trama. Hacer un Aquiles negro sí afecta al personaje, hacer una Ariel negra sí afecta al personaje, hacer un Nelson Mandela blanco afectaría a la trama y al personaje, lo mismo que Mulan. Pero los cambios son siempre unidireccionales, y cuando no es así, los progres hablan de whitewashing, o intentan boicotear la película. Otra cosa por la que se queja, te lo resumo así nomás, es que a algunos no les gustó la idea de hacer a Jace Bond negro o mujer. Dice que le ofendió al público, es que se quisiera cambiar al actor por un negro o por una mujer. Y os recuerdo que cuando se intentó cambiar por un rubio, también la gente se molestó. Porque no es como nos quieren vender, una cuestión de que no queramos ver a la gente de otras razas o a mujeres, sino de que cuando se vincula a un personaje a una serie de rasgos, como puede ser la raza, también el cabello, no gusta, porque no identificamos el estereotipo del personaje que nos hemos formado en nuestras cabezas. No se trata pues de una cuestión identitaria, sino de que se empeñan en cambiar todo, y cuando algo funciona, es mejor no tocarlo. En conclusión, el vídeo de te lo resumo cae en varias falacias. La primera es la de vincular lo políticamente correcto a una serie de acontecimientos históricos que alejan al espectador de su significado actual, distrayéndolo, con datos que no tienen nada que ver con el concepto de la corrección política tal y como lo entendemos a día de hoy. En segundo lugar, todos los ejemplos de personajes y los papeles que interpretan que pone en su vídeo se remontan a los 80, 90 o 2000, cuando los caracteres identitarios no eran tentáculos del pulpo socialista y no se pretendía moralizar a la gente con la dicotomía maniqueísta de opresores y oprimidos. Y es cierta la conclusión a la que llega, si una película es buena, ¿qué más da que sea o no sea políticamente correcta? El problema es que al haber confundido a sus seguidores con conceptos equivocados, está en el fondo haciendo eso mismo que critica, haciendo cómodos a sus seguidores y además conformistas. Aguántense con lo que viene, mientras las pelis estén buenas, no se cuestionen nada, ni sus intenciones ni sus mensajes. En mi vídeo anterior os dije que no me había parecido del todo mala peli la de Aves de Presa, porque el guión era coherente, pero sé identificar que es un panfleto feminista en el que se establecen dos grupos identitarios claramente, las mujeres y los hombres. También os puse el ejemplo opuesto, el de Dog House, que es un caso inverso, en el que las mujeres son las malas y los hombres los buenos. Aves de Presa intenta colocarnos unas ideas, porque el momento actual es el que es, el de las feministas demandando privilegios sobre los hombres, y aún así sé reconocer que no tiene un guión forzado y que es una película entretenida. Jorge, me apena enormemente que pienses así y que insinúes que los que nos quejamos por la corrección política, la actual, la que defiende que en las películas hay que poner personajes de minoría o cambiarles de sexo para cumplir una cuota, somos homófobos, machistas o racistas. Es que no me creo que no comprendas que meter a minorías de manera forzada mientras se ataca al colectivo de los varones hetero blanco es algo premeditado y forzado. De verdad, no lo puedo creer. Jorge, de verdad, sigue analizando películas de los 90 y de los 80, cuando no habían cuotas que cumplir, ni colectivos de ofendiditos de Twitter y universitarias lloronas con el cerebro lavado por el feminismo a las que contentar. No te metas en estos temas, ni quieras confundir al personal para contribuir al adoctrinamiento progre, porque tú seas de izquierda, no ensucies tu canal con esa ideología nociva. No somos sedentarios culturales, simplemente el cine, como tú dices, no tiene que ser políticamente correcto, pero tú, deliberadamente, has manipulado este concepto para confundir a la gente y hacer más tolerables tus sesgos progre. El mercado opera y existe la ley de la oferta y la demanda. Si hacen bodrios adoctrinadores, sean cuáles sean las ideologías que se quieran vender, el público no se va a dejar engañar, no irá al cine y las productoras tendrán pérdidas, eso es así. El día que los que ostentan la hegemonía logren que al gran público le guste el contenido progre, entonces esto será rentable. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.